No ponga su futuro en manos de inexpertos. Mi equipo de abogados licenciados en inmigración y yo abogaremos por sus derechos e intentaremos ayudarlo a alcanzar el sueño americano. ¿Sabes que tu auto es una de las mayores inversiones que harás en tu vida? No importa si es nuevo o es usado. ¿Sabes qué cobertura tienes para protegerlo? ¿Sabes cuánto pagas por cuya cobertura? ¿Conoces a tu agente de seguros? Opportunity Insurance está aquí para contestarle todas sus preguntas. ¡Bienvenidos! Para ayudarles a que juegue su mejor opción según sus posibilidades. Y recuerde, Opportunity Insurance, la oportunidad de andar por la vida asegurado. ¡Bienvenidos! 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 Para que vos veas. Bueno, resulta que entonces entre las cosas que yo descubrí hoy, que estoy como regresando al mundo de la información, es que Manuel Rosales ha descubierto que el Zulia lo necesita. Y es por eso que va a ser el sacrificio de lanzarse a la gobernación. Vamos a ver el video y vamos a conversar sobre eso con Ángel Monaguez, que conoce tanto el Zulia. ¿Por qué volver? ¿Por qué volver a liderar una región con muchas dificultades y una política tan complicada? Fue una decisión consultada con mucha gente. A pesar de todo lo que ha ocurrido, siempre mi respuesta ha sido clara. Creo y confío en los Zulianos. Tengo fe y esperanza en nuestro pueblo noble y trabajador. He recorrido esta tierra, la conozco como la palma de mi mano y sé que hay mucho por hacer. En esta campaña, el candidato del oficialismo promete lo que en 20 años no han cumplido. Pero hay una gran diferencia. Yo he sido gobernador del Zulia. La gente me conoce y sabe que cumplo lo que prometo. Lo hicimos y lo volveremos a hacer. Prometimos que íbamos a modernizar la salud y la educación. Y cumplimos con un nuevo modelo de salud y de educación de avanzada. Prometimos ayudar a los jóvenes sin cupo en las universidades. Y cumplimos cambiándole la vida a más de 60.000 estudiantes beneficiados con la fundación de becas GEL. Prometimos combatir la delincuencia y cumplimos reduciéndola significativamente con la dotación, modernización y especialización de nuestros cuerpos policiales. Prometimos mejorar el transporte público y cumplimos con la red maestra y secundaria de transporte y con el programa Rueda Segura. Prometimos una mejor vialidad y cumplimos con la construcción de distribuidores, corredores y la red vial en todo el estado de Zulia. Prometimos que íbamos a luchar contra la pobreza y cumplimos con novedosos programas sociales. Nunca antes vistos en el país que mejoraron la vida de miles de familias Zulianas. Prometimos que íbamos a rescatar los valores más queridos de nuestra identidad y cumplimos promoviendo nuestro símbolo, nuestra gaita y el homenaje a cielo abierto a nuestra chinita. Volvemos porque en esta hora difícil el Zulia nos necesita. Volvemos por el cambio y la esperanza y porque al Zulia jamás lo vamos a abandonar. Volvemos para relanzar y ampliar los programas sociales. Volvemos para construir una región más próspera y solidaria. Volvemos para que el Zulia brille nuevamente en Venezuela. Volvemos para que la salud y la educación vuelvan a ser de avanzada. Volvemos para abrir espacios y oportunidades a los jóvenes. Lucharemos contra la delincuencia y mafias con toda nuestra fuerza. Todos tendrán un lugar para aportar soluciones y construir la prosperidad. Nuestra obra será renovada con propuestas innovadoras, nuevas tecnologías e imaginación para que el Zulia vuelva a ser grande. Manuel Rosales, el mejor gobernador. Bueno, esto es con fuegos artificiales tipo Disney y todo. Pero es que, además, yo tengo que preguntarle aquí a nuestro genio de producción, el niñito de producción que tenemos aquí, que sabe de estas cosas. ¿Cómo hizo para quitarse las... Tiene como una cosa aquí blanca y no se le ve nada, ni un huequito aquí en la cara, ni nada? Yo lo quiero para mí. ¿Qué tiene aquí, aquí? O sea, la cara totalmente blanca así, sin arrugas, sin nada así, pero es como una luz que... Ustedes no me tienen esa luz a mí aquí. ¿Ah? Bueno, yo no sé qué es lo que tiene. Y entonces ya eso es absolutamente... Bueno, aquí los niñitos de producción dicen que este es el candimalandro de hoy, porque es que hay que recordar que este señor estaba en el exilio, que supuestamente fue un perseguido del régimen y de repente entonces tiene la libertad de ser hasta candidato a la gobernación de uno de los estados más importantes. Ángel, ¿no? Donde se encuentra ahorita un malandro como Mar Prieto, que es el... pues digamos el representante del régimen ahí, en una zona fronteriza para quienes no sean venezolanos, una zona fronteriza muy importante. Bueno, entonces, Manuel Rosales, a Manuel Rosales se le permite que sea candidato ahí. Cuéntamelo tú, porque tú has estado, has hecho vida en el Zulio durante mucho tiempo. Tienes que manejar la información de qué posibilidades tiene Manuel Rosales de que sea electo gobernador. Y por favor, infórmeme lo de la luz que tiene aquí en la cara, esa luz que permite que se le vea el rostro así tan perfecto. No, bueno, comienzo por lo último. Manuel es uno de los tipos que nunca ve una cámara. Él siempre usa un maquillaje. Eso tiene un término, lo llaman panqueno. Y con la luz, esos panqués, por supuesto, ocultan. O sea, él siempre ha tenido, Manuel siempre ha tenido, vamos a decir, el problema de... él tiene como un complejo con los huecos de la cara, ¿no? Y fíjate que la publicidad es tan buena, fíjate, ahí se ve, la publicidad es tan buena que la gente lo ve en la calle y no le ve el rostro como es, sino que le queda reflejado el rostro de la propaganda. Ahora, Manuel es un hombre que siempre tiene una mujer que lo viste, una persona que le indica la ropa. Es un candidato, es un especialista en ser candidato. Manuel no descuida ningún detalle. Debo decirte que esa publicidad, esa propaganda, yo fui uno de los primeros que la lanzó en mi Instagram, arroba ángel monaga, yo siempre coloco los videos para que la gente opine. Yo no doy mi opinión, sino que le dejo a la gente que opine. ¿Y qué tal los comentarios, dime? Porque entonces ellos dicen que esos comentarios son bots, son laboratorios o son bullying. Mira, hay de todo, hay de todo, pero hay un detalle interesante. Fíjate que la publicidad, la propaganda, es un collage de propagandas viejas. Ahí está Juan Carlos Fernández, de candidato a la alcaldía. Actualmente él no lo puede ver ni en pintura. Y Juan Carlos Fernández se fue con fuerza vecinal, que es el partido de los alcaldes de Caracas y de Maneiro. Fíjate que es un collage de propagandas viejas. Empezando porque el sur ya no está así. O sea, el que diseñó la propaganda se equivocó. Porque Manuel empieza prometiendo, y como decía Bolívar, está prometiendo lo que no está cierto de cumplir. Porque una cosa es ser gerente, con buenos recursos, como los había antes, y ser gerente en este momento. Nada de ese Maracaibo existe actualmente. Maracaibo es un desierto. Maracaibo es una zona como si hubiera caído la bomba de Hiroshima. Entonces, es muy... Fíjate, ahí está Juan Carlos Fernández, en la publicidad también sale Gustavo Fernández. O sea, que no es una propaganda nueva. Lo que hicieron fue un editaje con algunas partes... Pero con eso también están ayudando, no solamente el gobierno regional, sino el gobierno nacional, diciendo que el país está así. O sea, una persona que vea eso, dice, bueno, pero en Venezuela no hay problema, porque imagínate qué belleza todo eso. Claro. Y fíjate, yo voy a comentar aquí una travesura. Yo pudiera decir que la ciudad de Maracaibo está un poquito distinta al resto del Estado, porque allá tenemos un alcalde, Willy Casanova, que no se viste de rojo. Yo no sé su rollo, su problema. Él no se viste de rojo y se ha preocupado mucho en hacer obras de infraestructura. Pero son mero concretos. Fíjate que esa propaganda es vieja. Vea, ahí se ve. En mero concreto, la ciudad es un desierto, no hay agua, el agua es barro. ¿Cómo va a ser Manuel Rosales para resolver el tema del agua? Sí, el agua es barro. No hay agua, los acueductos tienen tubería vía. ¿Cómo va a ser para resolver el tema de la electricidad? El único tema que ha resuelto Omar Prieto en Maracaibo, yo te puedo decir que Maracaibo tiene uno de los mejores internet del planeta. Una cosa curiosa, yo en Maracaibo tenía mejor internet que el que tengo en Miami, porque en Maracaibo por 35 dólares te dan 600 megas de internet. El problema es que se te va la electricidad cuando tú, varias veces, me pasó en tu programa que se nos iba la electricidad. Es lo único, lo único que le han invertido un poquito en resolver el resto. ¿Cómo va a ser, por ejemplo, un policía que gana 3 dólares? ¿Con qué presupuesto Rosales va a resolver el tema de la inseguridad? Pero un momentico, tú me hablaste de elección. Yo no creo que vaya a haber elección. Lo que va a haber es adjudicación. En Caracas están decidiendo qué estados le van a entregar a la autosición. A Falcón le van a entregar Lara. Vamos a ver cómo evoluciona el rollo. Es un problema de esos tipos. De verdad, yo no puedo evitar decirlo. No puedo evitar decirlo. Porque además, discúlpame que te interrumpa, Ángel, pero es que Manuel Rosales es el jefe de un nuevo tiempo que es parte del G4, que formó parte del gobierno interino, que además tiene sus cuotas en todas las malandrerías que cometió el gobierno interino. Entonces, todo eso se lo va a perdonar el régimen con tal de que participe y le lave la cara al régimen. No es que le están ofreciendo que le van a dar el Zulia, porque tú sabes que no se lo van a dar. Claro, claro. Empezando por allí, que yo no veo, yo no veo a Maduro o a Diosdado entregando el Zulia a Rosales. El Táchira se lo quieren quitar a la DECA o a la DECA versión Bernabé. Están pensando en Carabobo, pero tienen un rollo con la Cava y Luis Biel Mamora sin quitárselo a la Cava. Pero la Cava, tengo que reconocer que la Cava en las encuestas, está incluso superior a los candidatos de la oposición, porque la oposición, lo cierto de todo esto, que la oposición abandonó su papel. Pero déjame decirte otro detallito. Estos candidatos, una vez que se inscriban, Patricia, una vez que se inscriban, están abandonando el gobierno de Internet. Está muerto Guaidó, porque inscribirse es reconocer el CNE que designó esta Asamblea Nacional ilegítima con el visto bueno de Nicolás Maduro. Entonces, Manuel Rosales y todos los que se inscriban van a ser corresponsables del desconocimiento de Guaidó. Guaidó tendrá que definir el rollo que tiene con López, si participan o no. Si yo fuera a Guaidó y hubiese recibido 12.500 millones de dólares, según dijo el propio embajador de los Estados Unidos en Venezuela, aunque es virtual, History, o Story, no sé cómo. Recibió 12.500 millones. Yo tampoco quisiera entregar al gobierno de Internet, pero tiene hasta el primero de diciembre. Pero lo más triste de todo, además de que estamos en presencia de una adjudicación, además de que estamos de una vez renunciando al gobierno de Internet, porque para mí eso ha sido un mero gobierno de Internet que le ha causado más daños al país que beneficio. Además de eso, a mí me da tristeza y te voy a decir algo, te voy a decir esta confidencia, lo vamos a decir, nada más lo vamos a saber tú y yo. Yo se lo comenté hace unas semanas atrás, se lo comenté al propio Rosales, porque él a veces me llama y me pregunta. ¿Cómo es posible que después de 32 años no haya una generación de relevo? O sea, ¿cómo es posible que después de 32 años siga siendo Rosales la referencia en el sur? Eso da tristeza, Patricia, da tristeza. Pero además otra cosa, viendo los hechos de Cuba, tenemos una oposición que en lugar de estar buscando una negociación, debiera estar en la incitación del pueblo, en asistir al pueblo, en levantar al pueblo, en presionar a este régimen, que evidentemente no va a reaccionar y no va a pasar lo que muchos de nosotros hubiésemos querido, porque Venezuela es mi columna del viernes. Venezuela le interesa muy poco a los Estados Unidos, igual que Cuba, porque ya el petróleo no tiene el valor que tenía hace 10 años, lamentablemente. Y por culpa también de una oposición que prefiere negociar, que prefiere entenderse, porque bueno, Patricia, esa bolilla que se están metiendo en monómeros, en circo, en las ayudas, los 508, yo quiero que la gente sepa esto, el informe de la USAID, que yo no lo he terminado de leer completo, porque está en inglés, también hay una traducción, pero yo no me confío, hay 508 millones de dólares que Guaidó no puede explicar, ahora quiere hacer un acto público presentando gestión, yo sé que él no los ha manejado, porque ellos son como el hermano Cocó, ellos no tocan ese cochino dinero, lo gastan, pero averigüen, el gobierno de los Estados Unidos debería averiguar de quiénes son esas ONG. Eso lo acabo de decir en el primer segmento, esa es la caja negra de todo esto. Sí, bueno, hay diputadas y diputados con ONG, hay diputados que... Las novias, las esposas. Bueno, hay diputados que tienen centros, que tienen franquicias en centros comerciales de Barranquilla, a todo trapo. ¿Cómo? ¿De dónde? ¿Cómo hay gente que estuvo relacionada con Guaidó? Ahora están un poquito más lejanos. Pues todo lo que nosotros sabemos, porque el dinero es como la tos, no se puede ocultar. Entonces Rosales llega con una premisa lamentablemente falsa. Mira, hay una cosa más que Rosales está descuidando. Rosales la está descuidando, te estoy informando que Leoceni García se está lanzando en Caracas. Olivares, después de ser perseguido, vuelve a Vargas. O sea, el show de Américo de Gracia, después de ese show que por televisión volvió... ¿Ustedes paneles? Andrés Velázquez, que dice que él no va a ser candidato, pero es que no va a ser candidato porque no lo quiere ni su madre. Me disculpa si su madre está viva o está muerta, no sé, con todo respeto es a su mamá. Pero no lo quiere nadie, entonces no dice la verdad. O sea, que hay muchos que dicen que no van a participar, pero no porque no quieren, sino porque ni siquiera votos tienen. Entonces, mi pregunta sería, ¿están descuidando a la generación que se llama milenia? O sea, los jóvenes de 40 hacia abajo conocen muy poco a Rosales, a Guanipa, ¿por qué Guanipa está en el cuartillo del Arepita? Después que renunció, que no se juramentó, él dice que lo destituyeron. Sabemos que eso no es verdad, porque si una cosa tienen los chavistas, es que los chavistas no dicen mentiras. Ellos cuando comenzó el proceso pasado dijeron que todo el que fuera a ganar a la gobernación tenía que juramentarse ante la constituyente. Entonces, Guanipa inventó aquella broma de que lo destituyeron, lo cual es falso. Después que era perseguido, lo cual fue falso. Y para remate, Capriles, en abril del 2020, porque le llevo la secuencia, dijo que él no le dijo a Guanipa que renunciara, porque Guanipa decía que fue Capriles el que lo mandó a renunciar. Entonces, ¿cómo puede tener el pueblo de Venezuela una dictadura si cómo está la oposición? O sea, lo que está pasando en Cuba son 62 años, pero es que en Venezuela tenemos casi 23 años y vamos por el mismo rumbo, porque definitivamente el pueblo va a tener que actuar. Yo a manera de chiste digo, ¿será que habrá que poner en Venezuela la vacuna a cala a ver si el pueblo reacciona? Sin embargo, fíjate cómo han dejado sola Cuba, ya hoy hay menos protestas. Yo oí al magro, perdóname, Patricia, yo hablo, tú sabes, al público yo hablo así, no es que estoy molesto, ¿no? Yo me emociono mucho, y más cuando estoy en este programa tan visto, porque de Patricia dicen barbaridades, pero todo el mundo la ve. Todo el mundo la ve. Eso es bullying, como diría el DFG, eso es bullying. Sí, 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 no, y como decía un adagio político, que hablen bien o que hablen mal, pero que hablen. La gente, a veces, uno no termina por entender esta oposición porque están más por los negocios que por la causa política. Y lo que está pasando en Cuba es una muestra de lo que debe pasar en Venezuela. Ni un solo dirigente político, ni uno, ni uno, salió a la calle a decir, a respaldar al pueblo cubano. Salieron cuatro plegaticos por ahí, pero, pero, ¿dónde? López dijo que fueran a protestar, pero él desde España, en los negocios. Y Guaidó, lamentablemente, Guaidó, como siempre lo digo, no llena ya ni el confesionario de una iglesia. A todas estas, pues, regresamos al Zulia, donde, te voy a decir también por qué Manuel Rosales está aspirando. La dirigencia media de los partidos, esto también te lo digo aquí, grado 33, la dirigencia media de los partidos está muy decepcionada. Muy, tan decepcionada está. Esto va, no sé si en beneficio o en perjuicio de Rosales. Si Rosales dice que no va a ser candidato, igualito los dirigentes medios se van a ir a apoyar a un candidato, porque el problema es que no les han cumplido. Los 70 dólares que le dan a los dirigentes medios de las ayudas y los 40, 50 dólares que le dan a los dirigentes en los barrios no alcanzan para una cesta básica que ronda los 300 dólares. Entonces, ante esa decepción, la clase política dice, hay que aspirar, porque los espacios no se deben ceder. A mí me da risa, pero qué más espacios van a ceder si tienen 23 años perdiendo con estos tipos. Se dieron el cese de la usurpación, el gobierno de transición y la elección. Ah, el mantra lo cedieron completico. Sí, sí, sí. Bueno, y cuando pusieron a Enrique Márquez en el CNE, a mí me daba risa. No, porque él es de oposición. Bueno, yo no sé qué oposición será Enrique Márquez, pero todos los miembros del CNE fueron puestos por el chavismo. Y si están allí es por un arreglo con un sector de la oposición. Y cuando alguien acepta ir a unas elecciones, y esto también se lo he dicho a mi amigo Juan Carlos Fernández, que es candidato, pero lo que pasa es que no encuentra partido que lo apoya, ahora está con fuerza vecinal porque Rosales no lo quiere, Primero Justicia tampoco. Y con todo respeto a Juan Carlos, hablamos también y le digo, creo que no es el momento, pero en fin, cada loco con su tema. Bueno, cuando se esté inscribiendo, está desconociendo de una vez. O sea, no sigan con la pantomima del gobierno de Internet, porque ya hay un desconocimiento completo. Entonces yo no entiendo por qué se asombran cuando los demócratas le dicen que hasta el primero de diciembre van a estar allí. Pero si ellos ya están renunciando antes, desde que aceptaron ese CNE, desde que aceptaron las normas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y para remate, el remate, entonces, que va dividido. En Caracas está aspirando Ecarri, está parando Leoceni, está aspirando a decoversión Ramos Alú, pero ahora se le fue también a Ramos Alú. O sigue, perdón, él sigue con Ramos Alú. Se quedó sin dirigente el candidato, y se me olvida hasta el nombre. Bernabé también tiene otro candidato. Entonces yo digo, o sea, el remate es que van a participar. Ahí no va a salir a votar nadie, Ángel, aunque no vayan divididos. Hoy está habiendo unas imágenes del David Uzcategui, que es el candidato ese de la fuerza vecinal esa. De los alcaldes. Recorriendo Chacao. Y no había nadie alrededor. Nadie quiere participar de eso, porque la gente siente que la están irrespetando con esas elecciones. La están irrespetando. Porque, Patricia, es que yo he visto las encuestas, y las encuestas tienen una mano negra, porque vamos a estar claros, las empresas de encuestas viven de las elecciones, y ellos están interesados en que haya elecciones. Pero si nos metemos a todos en un pote, no llegan al 10%, pero además la gente está pendiente, no se ha resuelto el tema de la gasolina, y la poquita que hay está sucia, te daña el motor. No se ha resuelto el tema eléctrico. 132 salarios mínimos se necesitan, es decir, unos 300 dólares, para una compra de cesta básica, con un salario mínimo de 3 dólares. ¿Cómo crees tú que la gente va a estar pensando en elecciones? Mira, te voy a decir otra cosa. El COVID es asombroso. Algún día, Dios mío, Padre Celestial, algún momento se sabrá la verdad de los muertos que hay por el COVID en Venezuela. Venezuela está siendo diezmada por el COVID y por el Chavismo. No sé cuál de los dos le ha hecho más daño, creo que el Chavismo. Pero han muerto muchísimas personas. Caer en un hospital, cuando ya tú vas ingresando a un hospital, te persigna, porque ya tú sabes que vas en Omic y vas te espiritizando. Las clínicas no tienen cómo atender. Quieren acabar también con el sistema de clínicas, porque las clínicas no tienen cómo tratar. Ya no les dan los presupuestos para tratar los casos de COVID. Las compañías de seguros colapsaron. Entonces, Venezuela está viviendo la peor tragedia, porque Cuba está acostumbrada a la miseria. 62 años de miseria y viviendo de remesa. En Venezuela tenemos menos tiempo. Y es terrible. Es la única salida que hoy por hoy, 21 de julio, siguen encontrando los venezolanos, en las trochas, las alcabalas, los puertos y los aeropuertos. Así es. Qué lamentable todo eso. Yo resumo esto en una sola palabra. Y respeto. Se está ir respetando al venezolano de una manera hasta que eso reviente, Ángel. Hasta que eso reviente. Gracias, Ángel. Algún día. Gracias a ti, Patricia. Nos vemos el próximo viernes. Vamos a ir a un corte, al regreso seguimos con Agárrate. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!